Está cumpliendo a cabalidad la cuarentena, no va a haber sesiones hasta el día 15. El MAS desmiente y es más, rechaza esas perseveraciones del director nacional de inmigración que nos parecen temerarias y además enteramente políticas. De ser así, que haga, que demuestre con nombre y apellido quiénes son y cómo son promovidos para conocer y también así sancionar si fuese nuestro militante.